Buenos días, bienvenidos a su canal favorito, el Copinol SB5G. Amigos, nos encontramos en este día en Cojutepeque. Estamos haciendo un regalo que le está mandando un amigo suscriptor a una alumna que necesitaba un celular para sus estudios. Este día hemos venido con el propósito de venir a comprárselo y se lo vamos a llevar. Esta tienda va a ser una sorpresa para ella, aún no sabe de qué momento le va a llegar. Así de que estamos acá en una localidad donde vienen sus celulares y vamos a entrar a buscar un celular. Buenos días, bienvenidos a un hotel. Aquí estamos, en qué tienda estamos, para que nuestros amigos suscriptores que vean este video puedan venir a esta tienda a comprar sus celulares. Aquí hay una gran variedad, como pueden ver, de diferentes tres colores y sabores. Así de que, está ubicado, miren, aquí en la esquina del parque central de Cojutepeque, conocido por donde era el Taborantes, ya para bajar aquí a la tarde de Patos. Y miren, pues la neta ocasión que tienen un amigo que queremos comprar en celular, que es entregado de una subcriptora para una alumna. Así de que, vamos a buscarlo, honestamente, mandaron 120 dólares para comprarle el celular, pero, he decidido comprarle uno del inventor de dominación porque quiero entregarle la diferencia para que les sirva cualquier cosa que, pues, consideren conveniente para, ya sea para víveres con los dos recosos en el hogar. Así de que, en el video, van a ver, que les vamos a entregar el resto del dinero, que, pues, vamos a escoger ahorita uno de los que hay acá. ¿Qué poderes son los que tienen acá? Tenemos, desde el cartel, ley, tenemos los dos poderes, tenemos el Samsung 103, el cartel 1C, ¿no? ¿Qué? Y, de la hora, como el TIGO, el TIGO, el TIGO, el TIGO, el TIGO, el TIGO, el TIGO. ¿Estos son de claro? Estos son de claro. Estos son de TIGO. ¿Tienen abiertas las cuatro bandas? Sí, correcto. Para que vean, amigos, acá en esta tienda, los celulares están, pues, al alcance de todos. Y lo mejor, que tienen abiertas las cuatro bandas, así de que ustedes no pueden poner excusas para comprar un celular, ustedes, no importa de cuál lo compren, pueden utilizar el chip que ustedes a les convenga. Así de que, bueno, para no hacer largo el video, vamos a elegir así a TIGO, vamos a elegir uno de menor combinación, de 100 dólares, para que poder entregarle un poquito de dinero a ellos también, para que les sirva para sus necesidades. Así de que, acá donde luego vamos a ver, ¿este que está acá? Este. Creo que si, esta bien, miren, vamos a elegir este celular, miren este que es, un S&P Play, para que vean el celular que vamos a escoger, es este, ya que se vea bien, aqui esta, este es el que vamos a escoger, que precio tiene? Le cuesta 87, un cuacete de 2 le cuesta 89 dolares. Ok, este va a costar 87 dolares, trae una RAM de 2, 2 RAM de 2 de memoria. 32 de memoria, asi de que este es el que le vamos a llevar, y se lo vamos a hacer llegar hasta su humanita de esta luna, asi que muchas gracias, nos vemos alla. Ahí esta, donde estan alustrando, el celular. Saluditos, bienvenidos, miren, andabamos por Cojutepeque, como pudieron ver, comprando un regalito que le mandan a la hija, a Carlita. Este, antes de seguir, quiero dar un regalito, gracias a esta amigo sincriptora, que, bueno, mandan esta bendición para la hija de ella, que estaban exigiendo que la aparación de Dios, nos van a poder pasar de internet a la cultura, para recibir clases, y para dar las tareas, y todo lo demás. Ustedes ya saben, ahorita que hay en Salvador, como una modalidad que se está dando, y como están estudiando los alumnos, asi de que, ellos carecían de este, eh, teléfono, y bueno, basicamente ya les habian dado una semana de detalles, para que lo compraran casi, bueno, exigido, podemos decirlo, asi de que, vamos a destaparlo, si pueden acercar la camara por favor. Este, que es este, miren, ya se lo mostramos un poco fuera de caja, que es este, que es este, y el teléfono, como ya le hemos agitado a la casa, y ahora está hechando ahí una nueva camara. Aquí está, me tomé la libertad de sacarle con el protector, verdad, para que vean que, miren, aquí ya viene con protector, y ahí está ya, el mismo que mostramos allá en la tienda, este es el teléfono, miren, y aquí está el cargador, vamos a ver que traiga todo, verdad, porque es importante. Compramos, eh, compramos, claro, eh, que había promoción, y bueno, para que sirvía, eh, aquí está la tarjetita, el cheque, este ya, ya, se lo vamos a poner ahí, y tiene garantía por un año, por si llegara a tener, eh, desperfectos de fábrica, igual, aquí vienen las exposiciones, entonces, ya lo van a poder ordenar ahí mejor, aquí viene, miren, también trae, vamos a abrir la bolsita esta, unos cautifonos, son manos libres también, si, son manos libres, hay que trae el teléfono, para que vean que viene completito, aquí vamos a hacer con todo y bolsito allá afuera, entonces, y este es otro chip que compramos, porque, eh, acá donde nosotros vivimos, ustedes saben, amigos, que yo, en muchas ocasiones, tenemos un problema, con el internet, porque yo tenía, eh, la, y movistar, y pues, la red, digo, la red, por señal acá, entonces, por ese motivo, compramos este otro chip, porque, es el que se le va a dar uso, también por aquí, miren, hay, estos celulares, traen una cocina, que, para abrirlo, es una llave, es esta, miren, para que la vean, es una llavecita metálica, que se le introduce a un orificio que tiene allí, para poder sacar el chip, el metal, el chip, ¿verdad?, y estos son los constructores que trae el teléfono, aquí, ahí está la cajita, así, entonces, esto ya, es de más verdad, pero, vamos a hacer con todo, pero, lo que queremos es, este, el teléfono, y, bueno, se le mandó, le mandaron, 120 dólares, pues, repito, son 120 dólares, para aquellas personas que, a veces, no creen que uno, tiene la malicia, y, bueno, así, y, pues, yo me mandé a la libra para comprar uno de, básicamente, vale, 90 dólares, para poder entregarme un poquito, y, bueno, también, ella es una mujer emprendedora, de que, pues, lucha por sus hijos, y hacen sus necesitas, entonces, más enseguida, más, luego, les voy a compartir otro video, este, para aquellos amigos que quieran apoyarla, y, bueno, ya mire, es una mujer, luchadora, de que, pues, madre soltera, y que no funciona con tantas cosas para salir adelante, y ella solita, trabaja, y, ¿qué les quiero decir?, de una manera sana, y, pues, me llega la gente que se rebosca, y, por eso, estamos acá, porque, también somos un canal, que apoyamos a las personas luchonas, así como ella, así de que quiero mirar acá, son, pierden 20, 30, y un dolar, porque, el celular vale, a ver, tengo el celular, por aquí, parece que anda la factura, aquí está la factura, miren, donde, eh, ¿cuánto dice acá?, 89, es que, me olvidé, aquí ya no, anotan mucho los números, entonces, pero, se los voy a mostrar, miren, aquí dice 89, para que lo logren ver, 89, ¿se logra ver?, ok, 89 dólares valió, uno, uno para 90, y 30, son 120 dólares, entonces, por eso me voy a quitar la factura, para que, o si llegara a ver necesidad, si llegara a fallar la bocina, o alguna otra cosa que tenga que ver con el celular, para hacer un debido reclamo, entonces, sin más que decir, pues, gracias nuevamente, amigo suscriptor, gracias por, siempre, pues, caracterizarse, con ese corazón enorme que tiene, sí, lo agradezco muchísimo, que lo bendiga, pues, y si, le quiero decir la palabra, también es una bienvenida. Bueno, gracias, porque, este, tenía eso de que, en una semana, tenía que comprar el teléfono, una semana me había dado que, con la teléfono, a la niña, a ver, ahí el dinero, no le cuento, de que, lo que hago, no me alcanza, y entonces, y bienvenido, lo que hago, se hace difícil, pero, se hace difícil, y entonces, este, ahí solo estaba sacando, lo que es para los que ir pasando del día, vivir, día a día, pues, y entonces, no alcanza para comprar un teléfono. Bueno, y muchas gracias, les agradezco mucho, que, la verdad, así lo necesitaba a mí, y, ya con este, ya, con este, ya poder trabajar, y, bueno, y gracias a Dios. Bueno, así de que, ahí estamos, nos vemos, en la próxima, fíjense. Bueno, así de que, ahí estamos, en la próxima, fíjense.